Estamos en el aire de Hoy Deportes, en directo a través de Radio Hoy.cl, viernes, viernes, claro, clarito. Ojalá, está pensando en el viernes, está pensando en la jarana Jaime ya. Lunes 31 de agosto se nos va el mes de los gatos y nada, estoy con el colorado, un tipo, ¿cómo está el color? Bien, allí, con hartas ganas, de hecho hoy día van a decir con harta felicidad ya que nos soltaron de cuarentena. No es para volverse loco, pero... Ah, ya, tú ya estáis paso a paso en el rebrote con Tuti. Sí, con Tuti Triqui. ¿Tú cómo estás ahí? Oye, 15.500 y tantos muertos, ¿ah? Sí. Sí, 15.000 y tantos muertos, más allá de que algunos quieran seguir con las cifras que no tienen nada que ver con la realidad, después tienen que comerse todos los caramelos y ya cuando les llegue de vuelta. Bueno, con un tripa seca que prácticamente ya se le está cayendo la bombacha. Le va a bajar ese nombre. Ya quedó como... Yo no digo tripa seca, no sé. Seca tripe. Sí, tripa seca y con alguien que, un tipo que decidió desconfinar Santiago y gran parte del país, calculando más o menos al 25 de octubre para que vote muy poca gente. De hecho, el gobierno del personaje ese no está dispuesto a patrocinar un proyecto de ley que permita a la gente que esté contagiada poder votar en el plebiscito. O sea, no quiere que esa gente vote. O sea, primero, desconfinas, contagias a mucha gente. Imagínate, ¿te acuerdas de que de aquí a octubre van a aparecer muchas cifras? Van a aparecer mucho la cifra y esa gente no va a poder votar. Capaz que parezca un rebrote. Y él no quiere patrocinar una ley para que aquella gente pueda votar, por ejemplo, desde su casa. No quiere. O sea, está todo armado. O sea, tripa seca, un tirano de aquellos. No, no, no. Es un personaje nefasto para la historia de este país. Sin embargo, hay gente que todavía le avala y se come el caramelo de esta vasofia. Oye, Colón, hablé un poquito de fútbol porque volvió el balón pie. Tenemos que hablar de fútbol. Volvió nuestro torneo. Volvió el balón pie nacional en nuestro país. La verdad que con varias sorpresas. Los equipos grandes con bastante dificultades de distinta índole. Algunos equipos que me sorprendieron en su vuelta. Y en general, un fútbol que también me sorprendió, debo decirlo, en cuanto al nivel de los mismos, digamos, muy bien el tema de ciertos futbolistas. Me gustó mucho Marco Medel. Me gustó también mucho lo que hizo el Mago Jiménez con un golazo. Bueno, Paredes también. Se despachó una tremenda pepa. Sin duda lo peor de la fecha, a mi juicio, fue lo de Caputo. Y la Universidad de Chile, que es lejos el equipo más discreto de esta vuelta al balón pie nacional. ¿Cómo lo viste tú, Colorado? A modo general. Después ya vamos a ir con Colo Colo Deporte, The Gordos Late, todo eso. The Gordos Late. No, yo lo encontré súper entretenido. El funny moment. El funny moment. No, para mí estuvo entretenido. Bueno, a pesar de que soy un hombre bastante exigente, pensé que iba a haber mucho lesionado. Porque cuando yo empecé a ver el fútbol europeo en la vuelta... O sea, para ti la final de la Champions fue un bodrio, digamos. No, nada que ver. Mejor el Otachua que el Magallanes. Mucho mejor. No, pero cuando volvió el fútbol europeo, la Grandes Ligas, mucho lesionado. Cuando volvió la Bundesliga, esa vez que fue la primera liga que volvió, mucho lesionado. Pensé que iba a pasar lo mismo en la Liga Nacional, producto de que no es el mismo rendimiento físico en Europa que acá. Pero sí, bastante vistoso. Daba que desear sí los equipos grandes que perdieron. O sea, Católica perdió, Colo Colo lo mismo. Y la U prácticamente lo perdió porque iba 2-0 y se lo empataron en media hora. O sea, independiente del resultado, la U perdió todo. Perdió el juego. No, sí. Y perdió confianza. Perdió mucha confianza. Bueno, en realidad no sé qué tuvo en realidad en algún momento con Caputo, pero bueno. Gordo, se te escucha bien, ¿eh? Se te escucha con un audio... Sí, salió el 10%. Salieron las 15 lujas del 10% y alcanzó para este micrófono. Oye, pero igual tenía un poquito de eco, ¿eh? No sé qué será. Y rebota. Rebota algo ahí ahí. A ver si M&M nos puede ayudar con algún tips, ya que es el hombre que sabe. Debe estar durmiendo, M&M me ponen en envío. Y cuando nos vamos, apagamos. Están programados. Están programados. Mandemos un saludo a M&M. Tiene que verificar que salga audio... Mirá. Sacar el audio de M&M, un hombre que sabe. Ahí es como una gorda tumba. Me explico en chino. ¿Qué es igual M&M? Tiene que verificar que salga el audio por el micrófono y sacar el audio del PC. Mirá. Un buen dato de M&M. Cuando M&M me diga cómo se hace eso... Extraordinario. Oye, ya vamos con The Gordo Slate. Y obviamente tú vas a hablar de Colo-Colo. Si Colo-Colo... Claro, que Zoom reconozca solamente el micrófono nuevo, el del 10%. Los 16.000 pesos y fracción. Oye, a ver, The Gordo Slate. ¿Qué pasó con Colo-Colo? ¿A ti te importa hablar de Colo-Colo? O sea, no... No, pero si... Yo respeto la pauta y veníamos con la U. ¿Y a hablar de la U? No, pero Gordo, sí. Colo-Colo es popular. Oye, te tengo una noticia. ¿Qué pasó? Mira, para que me hagáis caso, Gordo. Si vos me miráis a huevo, qué sé yo... No va más. Dame un segundo. ¿Me escuché y no me escuché? Ahí sí. ¿Qué no va más? No va más. Diego Forlán. Viejo, tú pensabas que yo te quería hacer una contrabufa, que era el peor... Oye, pero tú lo voy a ir. Peñarol de los 40. Porque era el peor... Es el peor Peñarol, Gordo. Ya, no voy a exagerar. De los últimos 20 años. No, tira los últimos 10. De la última década, sí. Del último lustro, lo que quieras ir. Pero él, el peor Peñarol que yo he visto en mucho tiempo... Oye, pero no duró nada. Pero si el equipo es un desastre, hermano. Ponía dos líneas de cuatro. Todos atrás. Pero así si juegan los uruguayos. Está en la constitución uruguaya, jugar con dos líneas de cuatro. Pero de repente, una idea. Oye, ¿sabéis qué? Nos paramos atrás y salimos de contra el ataque muy rápido. No ponemos un enganche o por afuera. Nada, nada. No tenía ni pies ni cabeza. Era un trindade, hermano. Un jugador que se llama trindade. ¿Escucháis? Es como un programa de computación. Es como binacional. Claro. Los programas que ocupan el M&M. Los amigos del Perú. No, partido con Colo Colo, ¿entonces? Análisis del partido. Sí, no, dale, dale. Oye, pero bueno, ese es un dato de la causa. ¿Cuándo juega Colo Colo con Peñarol? El 15 de septiembre. O sea, ojo, que ahí puede ya cambiar. Ahora ya yo te digo, no sé cómo puede venir el equipo. Puede que mejore. Claro, pero tú decís que Peñarol es malo por lo que plantea Forlán o por lo que plantea malos jugadores. Es que, mira, estaba el Cebolla en la banca. Que el Cebolla tiene 50 años y ya. Pero algo puede hacer. O sea, si tú veías el Cebolla con la jineta, por último, tiene algo que tiene huevo, gordo. Claro. El Plancha Bravo, que estaba haciendo un muy buen campeonato en Uruguay, lo llevaron, no jugaba. Y Gargano, Gargano, que es como gargajo. Gargano jugó el mundial del 58, jugó Gargano. Fue campeón en el 50, po, bueno, en Brasil. Claro, el Maracanazo. Eso lo guardé. Entonces, no, y lo que también dicen los hinchas de Uruguay, que ahora me acordé, es que echó a los mejores delanteros del equipo, Forlán. Sacó a Beatriz, que sonó también en Colo-Colo. Beatriz, sí, porque era Blandi o Beatriz. Y a un par de jugadores más. Y los hinchas le daban, le daban. Entonces, eso ya no los tiene. Ahora, ya. Lo ponte en el caso y imagínate que venía a Colo-Colo, Beatriz. Claro. Era tan bueno. Es el, no, pero mejor que los que tienen ahora, que son todos cojos. ¿Sabes quién juega en Peñarol? ¿Sabes quién juega? ¿Quién es la estrella para Forlán y Peñarol? ¿Quién? Este, oh, me asustó. Terence. Que juega en Wanders. ¿Te acordás? Está de moda. Está de moda. Un furdito. Era Van Can Wanders. Él era la estrella de Peñarol. O sea, ya, está bien. Muy poco tiene, entonces. Es el último, el peor Peñarol de los últimos 20 años. Se va a Forlán y va a ser el, no sé, el último de los cinco años. Ahora, pero depende de quién llegue ahora. Pero si llega alguien mucho más ofensivo que Forlán, yo creo que ahí podría hacerle daño a Colo-Colo. ¿O no? No sé si ofensivo, pero que los pare un poco mejor. ¿Por eso? Se habla de Aguirre. Que llegó a la final. ¿Te acuerdas Aguirre con Martinucho? Pero, o sea, dudo que cambie mucho el juego a Peñarol, la verdad. Ahora, Aguirre, lo que pasa es que Aguirre llegó a la final de la Copa Libertadores, ¿te acordás? ¿En qué año? ¿Con quién fue? Ay, ¿con quién fue? Jugó con el equipo brasilero. ¿Pero del 2010 para acá? ¿O más atrás? Sí, no, no. Hace poco, hace poco. Qué sé yo, hace 6, 7 años. La última gran inclusión de Peñarol. Y Aguirre después se fue a Brasil, qué sé yo. Pero hablemos de Colo-Colo en el campeonato nacional. ¿Cómo viste el partido colorado? Con un Santiago Wanders que a mí me gustó cómo jugó. Yo creo que para mí, como te lo conté ayer, en un programa donde hay un gordo. Un programa muy bueno. 7000 personas por programa. ¿Cómo apriete escape a ese gordo? ¿Cómo apriete escape? Sí. Un gordo. Oye. Un gordo muy tío. Me gustó cómo jugó el equipo de Wander. Más allá de lo que pudo haber hecho Colo-Colo. Sí, o sea, en el papel, cuando uno veía la tabla de posiciones, veía a Wander último. Entonces, ¿qué le quedaba a Colo-Colo? No golear, pero sí ganar. Y más encima en casa. Entonces, no sé cuántos años llevaba Wander sin ganar en el Monumental. Entonces, bueno, Colo-Colo que jugó bien en primer tiempo. Parece que fue la principal llave. Lo cambiaron al último minuto por Blandi. Hizo ese golazo. Y después no apareció más. Después se dice que sintió un poco un dolor de la lesión en el muslo que le tiró, como se dice en jerga futbolística. Y de ahí... ¿No decía ahí el hinche número uno, Colo-Colo, que hubiese sido un pancorazo? Un pancorazo. ¿Quién es el hinche número uno? ¿Borki o Palma? Buena pregunta. Oye, porque hay que decir una cosa colorada. Es verdad que los equipos grandes, de repente, alguna ayudita tienen de los árbitros. Siempre pasa eso. O sea, le pasa a la U, le pasa a Católica. Como no descender, por ejemplo. Claro, el 43, ¿te acordás? Cuando Colo-Colo tenía que haber descendido. O el año pasado. Cuando Colo-Colo tenía que haber descendido el 43, y el escritorio apareció, pero... ¿Tú sabías que Colo-Colo era el primer equipo grande que tiene que haber descendido era Colo-Colo? ¿Y lo salvaron? Sí, sí. Yo me acuerdo que en el colegio una compañera me decía que era de la U, me decía, no, usted en el 40 debe haber descendido. Y Guarelo se vuelve loca cuando le dicen eso. Claro. Oye, eh... Pero te soporto más que Colo-Colo tuvo que haber descendido el 40, más no lo del estadio del señor... Pero si es de... Hay información de prensa, hermano, de mandados, te los recortes. No, sí, pero... Hablan de como que el estadio fue creado por él. 300 millones de pesos. Antes de que él pusiera los 200 millones, era un obvio basurán. Y al quitar 300, eran 300, tal el titular. Te lo juro que yo siempre le he ido 200. Yo siempre le he ido 200. Se lo voy a mandar después el... Se lo voy a mandar a MGM para que lo ponga ahí en la... Oye, eh... No, 300 millones para el estadio de Colo-Colo. Bueno, lo que yo te decía, mirá, lo que yo te decía. Que siempre los equipos grandes se les ayudan un poco. Católica, la U, Colo-Colo. Siempre, siempre. Nunca tanto como Colo-Colo, pero que Colo-Colo siempre hay un penal a favor y un expulsado. Te has dado cuenta, ¿no? Como el Madrid. Como el Madrid en Europa. Y pasa también en Europa con el Juventus, con el Madrid. No tanto en Inglaterra, que te has dado cuenta que no hay tanta ayuda. En Inglaterra son un poco... Que Inglaterra es la mejor liga del mundo. Pero, ¿qué te quiero decir yo? Suele pasar. Los equipos grandes pueden jugar con 12 jugadores. Ahora, ¿jugar con 14? No lo vi nunca. Sí que no lo vi nunca. ¿Por qué 14? O sea, los 11 jugadores, el cuerpo arbitral, tenés 12. Comentarista y relator, Pugón. 14. O sea, yo te juro que... O sea, y con eso voy a ganar la de Wander. Es una cosa... Lo de Boridi, ya te creo, de última. Y dice él, oye, no es por ser colocolino, dice. O sea, se echa el agua solo. No, pero muchas veces... Hubo un momento en la transmisión que dijo, para que nosotros podramos atacar. Algo así dijo. Pero habló de nosotros, como si... Claro. Y Palma, no, y Palma, triste al final. O sea, apenas le sale el habla, Juan. Y todo Colo-Colo en el partido. No, Colo-Colo que lo jugó acá... Y Colo-Colo tampoco puede ser... Colo-Colo, aunque pierda 6 partidos más... No, no decían. No, decían. Se pincha la rueda, te acordás cuando decían. Se a pinchar la rueda de Audax. Claro. Saliendo del estadio. Si Audax pierde 5 a 0, Colo-Colo desciende. No tiene que perder 6-0. Algo va a pasar. Va a haber un brote en el plantel, no se va a presentar. Tiene COVID el utilero. Claro, no pueden jugar. Tuvieron que no presentarse. Y el resultado por Bocover cambia 6-0. De 3-0 a 6-0. Un decreto de ese mismo día, de mi lado. Un decreto de Milad, no. El Bocover es 6-0. Y los 6 goles para este lado. Oye, Colorado, ¿cómo has visto el partido? Deja una hora... No, a mí me gustó el primer tiempo Colo-Colo. Me gustó ver un paré intenso. Porque si te das en cuenta... Golazo, ¿no? Horas, no, golazo. Pero tiene 40 años. Un tata. O sea, tenía... Hermano, un equipo como Colo-Colo no puede depender de un jugador de 40 años. O sea... Y Blandi no tocó la pelota, hermano, con Nostro. Pero eso me llamó mucho la atención. Cada vez que entra Blandi a la cancha como que se nula todo el medio campo y no le llega nada. Nada. No aparece, ¿ah? No, no aparece. Pero, muy bueno, Mateo Fernández en su vuelta dio mucho que desear porque estaba bastante tieso. Pero... Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. El resultado inmediato de Mateo Fernández es imposible. Bueno, moja el fin de semana, seguro. Ojalá que juegue bien. Esa es la idea. Para el espectáculo. ¿O no? Oye, ahora yo me preguntaba ¿Cuánto jugó? ¿70 minutos? Parejo, ¿70 minutos más o menos? Recibió un pancorazo. Yo te digo, ¿tiene 40 Pepa? Venía después de jugar después de seis meses. No, pero 40 años. Yo me sorprendí. Y dije, ¿cuánto tiene? Imagínate el día después, güey, en el domingo. A la hora de levantarse, o sea, tiene que verle dolió el cuerpo, güey. De repente uno va a jugar una pichanga que era dolorido. Imagínate. No, parece salió al 69 por blanco. ¿70 minutos? Claro, ¿70 minutos? Yo creo que está para eso, ¿ah? Está para 70 minutos. Claro. Yo creo que un poco menos. Porque tenéis que pensar que si ponía a Bland de los últimos 20 minutos y no va a tocar ni una, ponlo un poco antes para ver si sale algo. Pero está difícil. Ahora en un clásico es todo distinto. O sea, aparece, se prende y los demás volados que hacen lo que quieran. Valencia. El gordo, el gordo está pero... O sea, el gordo ¿Cuál de los dos? ¿Paredes o borlado? El juvenil. No, 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 volado. Volado, el juvenil de 24. Volado, volado, o sea, el gordo no... Pero el gordo lo tiene clara, la hace correr y corre. La hace correr y se lanza. No, y no lo pilla nadie. No lo pilla nadie. No lo pilla nadie. Tiene un sprint muy, muy, muy rápido. O sea, me lo estoy imaginando con Bosse Yur cómo se lo va a llevar al hombro, viejo. No, Bosse Yur le pega un combo antes en el estómago antes de que pique el pique. Pero yo... Bosse Yur, oye, ¿qué podemos hacer con Bosse Yur porque tiene un centro bueno? Pero si Bosse Yur no tira centro, es como Guasovil. A Guasovil la puede tenerle 50 balones en el córner y no va a llegar ni uno. Pero hermano, tira lo pasado, de último a pasado, pero no al tobillo. ¿Cuánto lleva en la U? Oye, eso que la diligencia de la U se esforzó en encontrar un diseñador para que haga la camiseta blanca. Y aún así no pudo. Hubo de blanco, hubo de blanco. Hay que ponerle el escudo. Hay que ponerle el escudo a Bosse Yur solamente de Colocono porque ahí era... Juan era... ¿Cómo se llama? Era blanco, Juan. Babies. Claro, era Beckham zurdo, Juan. No voy a ver increíble cómo le pegaba la pelota. No, y ahora, yo creo que Bosse Yur aparte, creo que vuelve a la selección. creo que para eso está. Cinco veces lo dijeron. Cinco veces lo dijeron en la transmisión. Palma. También lo dijo Palma. Para no hablar de la U, cinco veces. Oye, te juro que Palma ya es una buena... Bueno, ¿sabes qué? Con los lados, la gente ya... La gente no le compra una, Juan. La gente ya se dio cuenta. Igual que Caputo, Caputo ya... De rata para abajo. No, Caputo ya... Si tú hubieses leído la cantidad de insultos contra Caputo, Juan. Lo mínimo que le decían era el ratón de cola pelada. O sea, una buena... Ya la gente no se come el caramelo, Juan. Pero ¿qué tienes que decir? Terminamos con Colo-Colo. Terminamos con Colo-Colo. Bueno, a ti te gustó. No, el resultado fue muy justo. O sea, Wander no llegó solamente a las tres oportunidades de gol, pero me llamó la atención. Si quién hizo los goles, o sea, Enzo Gutiérrez hizo los dos goles, de nueve. O sea, le llegaron, pum, Pepa. Udia, lo mismo. Ahora, pero cuando se juega... Udia, aprendidísimo, Juan. No, aprendidísimo, pero con la azul, igual que vos y yo. No, es que no sé si les pesa, no sé si es una guaya mediática. Es que difícil, es difícil. Es difícil. Bueno, pero a mí me gustó lo que hizo Wander, o sea, como tú decías, lo de Marco Medel, que sorprendió bastante, y Marco Muerto la diferencia. Si Marco Medel anda enchufado es un jugador azul. Sí, es bueno Marco Medel, pero cuando vino a Colo-Colo tampoco lo... En Católica tampoco. En Católica tampoco anduvo... Entonces, es como, no sé, Juan, esos jugadores son medio pechis, que tienen que estar muy motivados, ¿cachai? Como para ser un gran partido de González. Muy laguneros. Y juega harto, juega siempre con el Cheito Ramírez, juega siempre. Y buen técnico aparte, Ramírez. No, es que sé lo que pasa. Está virando más para la banca de Colo-Colo, sí. No renuncia nunca a su idea, Juan. Nunca renuncia. No puede salir o no, pero el bien merecido, merecido el triunfo de Wander. Muy merecido y Colo-Colo la que decía, Valencia muy bajo, muy, muy bajo Valencia. Hoy día recibió una nueva funa por parte de su esposa. Me está ahí, güey. Papito, corazón. escribió un texto bien largo en su red social. ¿Y qué puso? Más o menos. Cómo es posible que puedan defender a Valencia y que lo defiende, Colo-Colo, el fútbol chileno, la NFP, todos lo defienden. Y cómo es posible que siga jugando. Recibió una amenaza por parte de él diciéndole que aunque le duela, iba a dejar a su hijo en la calle con ella. No. Así que, no, y no, mal, mal, mal. Y dijo lo otro, o sea, para que se den cuenta de la magnitud con la gente con la que se relaciona, es que el abogado de Valencia fue el abogado que defendió a Jadwe. Claro, seguramente se lo puso Colo-Colo. No creo, pero imagínate cómo se protege al jugador ya donde todos tienen pruebas, tienen a odio de lo que hizo y amenazando a su familia, o sea. Bueno, los audios son, pero de Colina 1, bueno, ¿eh? Sí, no, pero, qué vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo recibe la gente cuando vuelva el público al estadio, que no se le habrá olvidado. De hecho, lo reaustizaron, ¿no? No sé si lo cachaste, lo reaustizaron como el Leo Violencia. Sí. Ese es tan mejor que Papito Corazón. Sí. ¿Y al trovador? No, ese es infumable. ¿Trovador del golpe? Yo prefiero a Palma con Chapacás. ¿Trovador del golpe? ¿Por qué? Porque también boxeaba a la señora, o bueno. Una paraguaya, Rosana Sánchez, creo que se llama. También le pegaba. Al parecer sí. Bueno, entonces, este, Matías Fernández bajo, la verdad, ni siquiera bajo, ni siquiera jugó mucho, digamos, no tuvo muchas intervenciones. Leo Valencia es lo mismo, la verdad, que bueno, Leo Valencia nunca fue, tampoco era Maradona, digamos, digamos las cosas. No, pero marcaba la diferencia cuando llegó, sí, pero... Yo lo vi con muchas ganas. No, con harta ganas, pero no concretar. Tengo una cosa, Colón, tengo una cosa, es que ¿quién le puede quitar los puestos a Valencia hoy día? Hoy en día en Colo-Colo nadie. Nadie. Lo más cercano es Fernández y Fernández no está. Y juega con él cuando lo pone. No es que lo saque a Valencia y lo ponga a Matías Fernández, entonces, ese como relajo seguramente igual le afecta, o sea, le afecta en el sentido de que, bueno, si no juego tan bien no pasa nada, no me van a sacar. Moche bajito, eso me llamó mucho la atención. Recibí muchos reclamos de gente amiga, familiares sobre Moche. Yo me fijé también, o sea, Moche no tiene otra más que mandar un centro. Es como Bozillur, pero arriba. No hace diagonales, no encara hacia adentro, hacia el arco, y cuando llegan a la oportunidad de tener el balón, desborde y centro, desborde y centro, desborde y centro. No sé. Y ahí, y Varedes tampoco no es su fuerte el cabezazo. No, porque para un centro tenés que moverte, de paredes tenés que tenérselo al pie, tenés que tener a alguien, o un Valdivia, como era así antes. Valdivia con paredes en cancha, paredes jugaba parado en el área y recibía solamente los palones de Valdivia al pie, de Valdés en algunos casos, pero se marca mucho la diferencia en el fútbol de Colo Colo cuando no hay un 10. Sí se nota mucho. No, y en Copa Libertadores es peor. Vamos a ver lo que pasa en Copa Libertadores, como decís, tú juegas el 15 con Peñarol en Macu. Con el peor Peñarol de la historia. De los últimos 30-40 años, seguro. Ahora no se irá a pasar, cambia todo, cambia todo, si llega Aguirre, por ejemplo, si llega Aguirre, vamos a ver lo que pasa. Vamos a la U, Colorado, porque Universidad de Chile también tuvo un partido nefasto en San Carlos de Apoquindo y dejando de lado el resultado. A mí el resultado me importa tres carajos, digamos, unas cosas como son. Es como juega el equipo. La U se encontró con dos goles gracias a individualidades por parte de primero Montillo, después Guruzoaga, Guruzoaga, el arquero, ex Peñarol, que se comió los dos goles que hizo la U, los dos se los comió, el de Montillo y también el de el de la Rivey, previa, también jugada del ex 10 de San Lorenzo, o sea, gol de Montillo en el primero, gran jugada en el segundo en el segundo tiempo después del gol de, previo al gol de la Rivey. O sea, la U salió primero a no jugar el partido. La U salió a bloquear a Palestino, un Palestino que, ojo, Palestino que no fue gran, no tuvo gran performancia, o sea, mucho más bajo que Unión Española y Santiago Wander, por ejemplo, no, 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 salió a jugar como siempre intentó hacerlo, pero no estuvo claro, de hecho, el primer tiempo no fue muy profundo, más allá de que la U estuvo todo atrás, o sea, como, voy a calmar, voy a calmarme, la vi en un momento con línea de 5, lo de Pablo Arangui es una vergüenza, o sea, Pablo Arangui siguiendo al Mago Jiménez, o sea, lo puso en la cancha para bloquear y no jugar, lo liquidó, no sé en qué gol de Palestino, no sé en qué gol de Palestino, creo que en el de Venega, Arangui estaba parado debajo del travesaño, estaba ahí, él recoge la pelota, cuando tiene que estar arriba dispuesto al contragolpe. Previo a ese gol, Larry Day recuperó una pelota en la media luna del área de la U y da un mal paso que casi significó el gol de Palestino, o sea, Larry Day jugando por fuera, Nico Guerra por dentro, sin juego por afuera, puso dos líneas de cuatro, Montillo en un polo, a propósito de San Carlos de Apoquindo, y Pablo Arangui en otro polo, polo sur y polo norte, ahí estaban. Claro, estaban prolajados miles de kilómetros en todo el ancho de la cancha, no podían juntarse y tapando el avance de Palestino. O sea, y te quiero decir una cosa, esa idea futbolística conservadora, ratona, timorata, de equipo chico, no es de ahora por parte de Caputo, viene de arrastre. No me vengan a decir que es la pandemia, que son los cinco meses, porque Palestino igual estuvo cinco meses y jugó un partido re-buleque. Para completarte, Universidad de Chile fue uno de los primeros clubes que empezó un entrenamiento vía sumo, o sea, se decretó cuarentena general que fue en marzo, a la semana después ya estaba trabajando. Entonces, el verso, el verso de la semana va a ser el mismo de siempre. Queremos ser un equipo intenso, un equipo que proponga en la cancha, que sea dueño de los partidos, que tenga la pelota, siempre dice lo mismo Caputo, desde que llegó ya un año, un año diciendo lo mismo. El verso, el verso. Ahora, anda a preguntarle algo de fútbol, no se enoja, pone caritas, pregúntale por un hueveo, por un estado media, o 15, 20 minutos, muerto de la risa respondiendo. Entonces, al final, y lo que te decía ayer en un programa por ahí, no, lo que te decía en Instagram, en Instagram, era que este planteamiento de Caputo, desde que llegó hasta ahora, conservador, defensivo, temeroso, timorato, representa absolutamente lo que es hoy la dirigencia de la U, timorata, pecho frío, sin carácter para tomar decisiones, amiguismo, ¿me entendió? Entonces, pase lo que pase, va a seguir este técnico, y adivina quién va a ser el que va a tener que comerse el caramelo, todo este tiempo, el hincha, el hincha, porque es una vergüenza. El que más recibe todo esto, el que más recibe. Tengo una cosa, para mí, yo vi todos los partidos, todos los partidos, lejos, pero lejos, Colorado, el peor equipo en cuanto a la propuesta futbolística, y a la performance de la misma en la cancha, fuera U, pero lejos, lejos, lejos. Con un 2-0, prácticamente hace rato, O sea, empezó ratón, imagínate, después lo pone. Aparte que el empate lo provoca 100% Caputo, que saca Caputo con los cambios que hace, sacó los 2-10, porque él juega con 2-10 y lo que menos se vio fue eso, o sea, cada uno separado por cada banda, después saca Montillo, no, primero saca Aranguis, que tiene mucho más físico que Montillo, todos saben que Montillo puede ser un jugador extraordinario, pero no va a durar 90 minutos, entonces, Montillo juega 70. Y nunca se juntan, y nunca se juntan, color, se juntaron en el minuto 42, guap, 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 dejaron boqueándolos de palestinos, fueron 15 segundos, nunca más se juntaron, porque estaban cada uno en el polo. Saca Aranguis, que tiene mucho más físico que Montillo, deja Montillo solo, o sea, menos posibilidades va a tener, si ya no corre, creo que tuvo que haber sido por lo menos sacar a Montillo primero, y dejar a Aranguis un poco más suelto, más solo, para ver si algo pudo haber hecho más daño, creo yo, después sacar a Aranguis, o sea, después saca a Montillo y pone a Javi Martínez, y lo deja de 10, de 10, deja a Javi Martínez, y lo que menos tiene, creo yo, es de 10, con Franco Lobo, saca, saca, lo puso de volante por izquierda, a Javi Martínez, guap, para que tape la izquierda, no, si, este técnico es una vergüenza, guap, es una vergüenza. que quería decir yo, o sea, clásico en el fútbol, si va ganando 2-0, y quería hacer cambios, lo que menos tenés que hacer es sacar a los que hicieron los goles, y eso hizo, puso a Javier Enrique, y puso a Franco López Ríos. Todos los hinchas de la U sabían, que con esos goles que se encontró la U, el primero de Montillo y el segundo de la Rivey, todos sabían, que el equipo se iba a meter atrás, que iba a sufrir, y que no, si la U no juega, Colorado, la U no sale a jugar el partido. No hay cornejo la otra, muy a solo. No, malísimo, malísimo, totalmente. Quiero decir yo, la U no juega, los partidos, sale a no dejar jugar al rival, y después, si un pelotazo, el defensa falla, le llega a un delantero, llega un gol, bien, si después Montillo o algún otro se inspira y saca un par de buenas jugadas y hace un gol, bien, pero no hay una idea propositiva, la idea de Caputo es siempre ser actor de reparto, y eso es nefasto para un club como la U, y como te digo, no lo van a cambiar porque la dirigencia está en la misma, es mediocre, es nefasta, y no tienen lo que tienen que tener un equipo grande, que es carácter, va a ser muy difícil. Yo siempre mantengo lo que digo, o sea, Caputo, el año pasado llegó a la U a salvar el buque que estaba hundido, lo salvó, en parte porque después no se jugaron los partidos, pero lo que jugó, lo ganó en Copa Chile, dio vuelta los partidos, dio vuelta los resultados, pero ya después de eso tenés que haber un cambio, o sea, ya, te lo agradecemos, vuelve a tu puesto de trabajo que son las divisiones inferiores, y nos buscamos otro técnico, pero no, yo creo que no hay plata, yo creo que no hay plata, imagínate, que a este técnico con esa idea futbolística lo quieren para ser el jefe de las divisiones inferiores de la U, imagínate lo perdido que está esta gente. No, y aparte que va a seguir lo mismo, entonces, independiente, o sea, pueden sacar a Caputo para volver al puesto de divisiones inferiores, y después más adelante cuando se aspira a estos jóvenes, van a jugar de la misma forma. Imagínate, el jefe de direcciones inferiores de la U le va a meter en la cabeza que esta es la forma de jugar al equipo, a los equipos de la U, imagínate, o sea, qué nefasto, weón. Ya, bueno, oye, hablemos cortito de Católica, ¿qué te pareció? No, no te mongáis, la hizo. No te mongáis, ahora, viste que empezáis a molestar que te da frío y eso, yo te conozco colorado, ¿cómo? Oye, no, que empezáis a molestar que te da frío cuando hablé de Católica, siempre decís lo mismo, si no estuviese M&M, diría que es un pecho frío, pero, esta es M&M. Oye, Católica, bueno, perdió el partido, pero de última lo salió a buscar, primer tiempo. No, Católica, Católica estaba de local y salió a buscar el partido, ahora que no haya salido, que San Pedro no haya metido en una, y lo otro, que Diego Sánchez, era no, mierda, pero con 10 kilos más, pero buenísimo, atajó todo, lo calentó en el partido con declaraciones previas a la semana, de que era un clásico, de que celebra mucho cuando les gana, entonces, lo hizo, lo hizo muy bien. Marteazo, ahora yo creo que Católica tiene que enfocar, enfocarse más en el torneo internacional, si todos sabemos que es el mejor equipo del fútbol chileno, por el equipo que tiene, por la forma en la que juega, lo ofensivo que es, lo que le queda a Católica es buscar algo internacional, creo yo. No se le da, no se le da. Ahora lo otro, le va a tomar dos semanas, Católica, tomar de nuevo su ritmo, que todos le decíamos en la radio, el piloto automático, y lo va a hacer y va a ganar cinco partidos seguidos, va a sacar diez puntos de diferencia y va a volver a hacer lo mismo de antes. Tiene que enfocarse en lo internacional. Vamos a ver lo que pasa ahí, porque juega con, tiene que ir a jugar ahora a Cali, si mal no recuerdo. Y es duro, muy dura la vida en Colombia. Epa. Oye. Acá la de cinco. A ver qué dice, M&M, M&M le tocamos a Católica y ahí saltó, despertó. Despertó, M&M, ¿qué voy a decir M&M? La indigencia, ni piensan tomar en serio avanzar bastante en lo internacional. De hecho, le hablamos con Matropo, dice, la indigencia tiene este discurso que quiere avanzar en lo posible, en la medida de lo posible. ¿Cómo te estás subiendo al carrito M&M, Juan Tagle no se mete a a perder un partido con los tiernos de Cali en San Carlos de Apoquindo, digamos. Ni tampoco cambió la formación cuando fue a jugar a Brasil. ¿Te acuerdas que Buzo, no sé, cambió una línea de tres para jugar con cinco atrás? Entonces, yo creo que la movida de Holland fue para darle el siguiente paso. Pasa que Holland tampoco ha estado a la altura, hasta el momento. No, pero Holland fue en técnico, supo hacer bien su trabajo en Independiente, que fue el club anterior a Católica, sonó también en la U, imagínate cuánto pudo haber cambiado en la U si llegaba a Holland. ¿Pero qué le dijo Heller, que era técnico de Holt? No, le dijo obvio. Sí, pero yo me acuerdo que hubo una excusa que puso al vende empanadas. Porque lo había visto trabajar con la selección boliviana en el CDA cuando fue a jugar ese partido que empata con Chile en el Nacional metiendo, metió el bus, la paz, el mar, todo atrás. A Evo. A Evo, metió a la, ¿cómo se llama la de ahora? No me acuerdo. Nos metió a todos atrás y dijo Heller y nos dejó al pastor y llegó el pastor y anda con la Biblia. Ah, muy bien ya. Llegó el pastor y se comió siete en Brasil. Se comió siete el pastor, po, y ganó un campeonato de suerte. No sé si de suerte, pero con... Pero ese plantel de la U si lo comparáis con lo que tiene ahora la U era mucho mejor. Bueno, el pastor igual es... Heller es el más nefasto de todos, o sea, hablemos las cosas como son. Sí, ahí lo que Heller. ¿Qué ser humano más nefasto? ¿Qué ser humano más...? ¿Ah? ¿Anda por ahí con tripasica? No, están ahí, están ahí a la par, a la par. No, una vergüenza. Y los tiernos de los hinchas, ni pido. Oye, color. Dímelo. Bueno, ¿vamos a una pausa o no? Sí, vamos a una pausa, pero veremos lo que va a pasar con Católica. Yo creo... Estoy de acuerdo contigo, debería enfocarse un poco más en la parte internacional. Es que, si ponía comparación con Colo-Colo, creo yo que Católica es como el que más tiene posibilidades de salir adelante. ¿Me entendí? ¿Tiene equipo con qué? O sea, ¿Católica cuánto lleva un tricampeonato? ¿Lleva? No, bicampeonato. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Si sabés que el fútbol chileno es el peor de Sudamérica y lo ves así aunque nos duela. Tiene que enfocarse a lo internacional, nada más que eso. Ahora, ojo, ahora tiene complicada. Pero si pierde ahora Católica es culpa de la dirigencia, no tiene complicada. Tiene dos partidos jugados. Claro. Tiene dos partidos picantes. Ojalá fue... Oye, ojalá. ¿Por qué no le mantengo entendido que vos conocías al gordo de línea de tres? Sí. Bueno, es íntimo. Tiene que ser picante. Es mi hermano gemelo. Tiene que ser picante ya también porque es un tierno, es un oso panda ya. Claro, es que ese programa tiene que ser mucho más más distintivo. Creo que yo que yo lo veo. Yo veo el programa. Tiene que ser menos como informativo y más más... Bueno, entonces, dile que se pegue la cachaza, ¿se gordo? ¿Pero en qué sentido? ¿Con las redes sociales? Porque con las redes sociales está una bala, una bala, en tiempo distancia. En el programa, que es aire y el gordo, un susto, empieza, muchachos, y se pone serio. Escape. Abrete escape. Oye, weén, me me sacaron. ¿Qué weén, me me sacaron? Ese tipo gordo. Oye, quería decir yo, vamos a ver lo que va a pasar. La tiene difícil Católica, perdió con Cali acá, perdió con Inter allá, y el tercer integrante del, o el cuarto integrante del grupo de gremio, o sea, tampoco. No, está difícil. Tiene que jugar los dos partidos con el equipo brasileño, eso, así que, está difícil. Tiene que ganar ahora en Cali. O sea, si pierde ya, ahí sí que seamos foros. Ya, yo creo que ella no tiene ninguna chance, así que, es matar o morir. Imagínate quedar eliminado en el tercer, cuarto partido de los Libertadores, quedándote dos toyes. Va a ser un fracaso. Católica, mira, un fracaso. Regresemos al calendario de Católica, en el Libertador. Católica juega, bueno, el tesado 5 contra Coquimbo, las 4. ¿Cómo te escuchas, gordo? ¿Cómo te escuchas, papá? Después, miércoles 16, 9 y media en San Carlos, con gremio. Después el 23, la semana que viene, América de Cali en Colombia. Ah, primero con gremio, entonces. Primero con gremio. Después el 29 de septiembre, 7 días después, o sea, no para. Gremio con Católica allá en Brasil, en Porto Alegre. color, ah, y el primer partido, en la vuelta, el 16 de septiembre, es con gremio de local. No, gremio de local, el primer partido. Te lo digo, tío, si pierde Católica, está eliminado, de como Libertadores. Me tiene muy difícil. Si pierde Católica en la vuelta a la Copa Libertadores el 16 de septiembre, si pierde Católica con gremio de San Carlos de Apoquín, no está eliminado. Está eliminado. Porque tiene que ir a jugar después a Cali y a gremio. No, ir a jugar a Cali y después a gremio. Y recién el 22 de octubre, qué linda fecha, Católica contra Inter en San Carlos. Ahí ya prácticamente eliminado, pero digamos, si es que no gana acá. O sea, tiene que rescatar puntos sí o sí en Colombia y en Brasil para llegar a ganar los tres sí o sí acá en San Carlos de Apoquín. Está colgando de un piolín, Católica. Ahí se define todo, se define todo. El 16 de septiembre con... Católica está cuarta en el grupo. No, está complicado. Internacional está puntero con cuatro, premio con cuatro, Cali con tres y Católica cero. Cero, M y M. Cero. Picante. Puto, ojalá ver un gordo así en... Te digo, me encanta ver YouTube, me encantaría ver un gordo así, ya no sé qué hacer. Tengo entendido que hay un flaco que lo arenga. Ahora, se corta el aire y el colorado, no, acá, allá, no, allá, pero... Está complicado. Color, o sea, la tiene más fácil Colo-Colo, entonces, ¿no? Te doy el calendario Colo-Colo. Que ya ganó uno, ¿no es cierto? Sí, le ganó Panamense. ¿Ha jugado un partido? No, porque Colo-Colo ha jugado dos, ya, en Copa Liga. ¿Y el anterior? Ah, lo que ha quedado fácil. Un Wisterman, 2-0. ¿Ah, ya? Sí. Ya. Ya, Colo-Colo juega este sábado, no, el domingo, a las 3 con la U, después, esa misma semana, el 15 contra Peñarol, 7 y cuarto en el Monumental, después el miércoles 23, la otra semana, juega con Panamense, en Brasil, luego Viaja. Colo-Colo, la U juega con Colo-Colo el día sábado, 6 de septiembre. No, yo tengo aquí, domingo, domingo 6. O sea, perdón, sí, domingo 6, domingo 6. Y el partido de Copa Libertadores es el 15, o sea, después jugaría otro partido del campeonato nacional, en la semana, el 12 y el 13, y después juega Copa Libertadores, martes 15. Martes 15 con Peñarol. Claro, no es inmediatamente después del superclásico, pensando en que, por ejemplo, si gana la U, por ejemplo, si gana la U con un gol de culo, porque no puede ser jugando bien, no le da a pegar tan fuerte, por ejemplo, si lo gana la U el domingo con un gol de culo, como te digo, lo gana 1-0 con los golos, y viene inmediatamente, dos días después, el partido de Copa Libertadores puede ser nefasto, pero tiene una semana más, porque eso me refiero. Entonces ya, Colo-Colo, Meñarol, después para Enense, en Brasil, el miércoles 23, después el martes 29, Peñarol, en Uruguay, y cierra Colo-Colo el 20 de octubre, contra Willsterman, en el Monumental. O sea, también lo tiene complicado en el sentido de que tiene que sacar el punto, o sea, el partido con Peñarol es fundamental. Bueno, aquí un poco más fácil, menos complejo eso sí que Católica, porque Católica tiene cero, y Colo-Colo tiene tres, al igual que todos los del grupo. La diferencia es que Colo-Colo está cuarto en el grupo, pero es por diferencia de goles, menos uno tiene, y el puntero tiene más uno. Yo te decía, yo veía a Peñarol con Forlán, decía, ya está, ahora, vamos a ver qué pasa con el cambio técnico, porque no tenía la tabla, ¿me escuchan? No tenía la tabla, no tenía la tabla de posición, están todos iguales, entonces tiene más chances. Ahora va a ser importante el partido ese con Peñarol acá, el 15. El 15. Ya, dale, ¿vamos a una pausa con otro? Vamos a una pausilla. Y después hablamos un poquito del US Open, Garín juega hoy día. Garín, y tengo una noticia, y Harry me dejó flaco. Pero, ¿una noticia qué? ¿Extra futbolística? O sea, ¿extra tenística? No, es tenística. Ah, tenística, ya, perfecto. Está hundido. Oye, no. Mal. Oye, a propósito de eso, te tengo una de ese cupé, de Alexis. No, anoche la laí, no pude dormir. La Rusia. Otra vez. Seamos 40. Seamos 40, hermano, no. Pero es con la que está actualmente. Seamos 40, seamos 40. Gordo, ¿te acordás que te lo dije que la tenía escondida como Alf? Normal. En algún momento se cabrean. Ya, oye, volvemos con pasión a la vuelta de a la vuelta de de comerciales. Dale, chau. Al aire, entonces, con el tipo colorado. Es un tipo bastante... ¿Qué estás haciendo, Jimmy? Está como... Estoy acá sincronizando una cosa que no sé qué es lo que sucede, porque no... Como que no me pesca, o sí, a ver, déjame ver una cosa. A la aire. A mí tampoco me pesca. Estoy como Alexis. Oye, eh... No, qué lástima. No quiero que vuelva a los mismos de antes. Yo te diría que a volver, ¿eh? Yo te diría que a volver, porque... Operación Maite, podría ser. Operación Maite, no, ya se llama, ya lo... Se llama Fori, ya lo liquidaron, digamos, ya no... Oye, eh... Tengo información sobre... Hoy empieza el US Open. Empieza el US Open. Hoy ya están jugando, ya. Ya hay partido en proceso, en desarrollo, en Flash and Meadows. Juega Garino Idía, ¿no? Garino Idía juega, debuta a la... Con Boucher. Cuatro y cuarto, una hora más. Sí. Con Ulysses Blanch. Blanch. ¿De dónde es ese muchacho? Este jugador es... Es local, es de Estados Unidos. Recibió un Wise Card para jugar. Lucky Loser, ¿ya? No, Lucky Loser es otro. Lucky Loser es el que... Pierde la final de la Cuali. Después hablamos de Alexi, después hablamos de Alexi. Ah, verdad. Bueno, W... Recibió un Wise Card que es la invitación que te hace la organización del torneo para que participe y ese es el rival de Garín. Garín, o sea, este Ulysses Blanch está a 241 del ranking. Garín está a 18. Que empezó mal, pero horrible la temporada post-pandemia. Y puso en duda su participación al US Open porque recordemos, bueno, era información de la semana pasada. ¿Polección o...? No, no... Choreado, no lo quería. Ah, estaba murrado. Amurrado, creo que es la mejor palabra. Bueno, la semana pasada debutó en Cincinnati, bueno, que todos sabemos que es el torneo antesada del US Open y perdió entre el esloveno Jazz Beden. ¿Ya? Perdió 6-4, 7-6, 6-0. O sea, Garín perdió el primero 6-4, ganó el segundo en Tyreek 7-6 y después 6-0. Bueno, lo hemos conversado varias veces el tema de que tiene capacidad física, tiene buen tenis. Claro. Pero la parte mental del caso, güa. Era que se sintió muy distinto al jugar en la cancha sin público. Es que le afecta todo, todo le afecta demasiado mentalmente, güa. aún no le importa tres carajos. Y la pelota que la pelota de los peloteros no le llegaba bien. No, era... No sé. Y de hecho dijo, me voy a tomar esta semana para pensar si voy a participar o no del US Open. Bueno, ya está participando, pero qué raro hubiese sido si se hubiese bajado. O sea, hoy es favorito. Hoy debería ganar, o sea, es favorito. Sí, hoy día favorito por ranking. Está en el 18, con Green debería ganar. Ahora, el favorito del torneo ya es otro. Pero... Oye, ¿qué onda con Djokovic a propósito de favorito y eso que está en una puna con Nadal y Federer? Bueno, Federer que ahora... Federer es el piqué del tenis, o sea, está más preocupado de los negocios que el cuerpo. De buscar la sexta pata al gato para... No, pero sí, oye, está más preocupado de los negocios, de boicotear la Copa Davis, ¿no es cierto? ¿De ganar un partido? No, pero yo creo que no es el único tenista que tiene en mente bajar la Copa Davis, o sea, el sistema de Copa Davis. De la nueva Copa Davis. Claro. ¿Y lo que pasa ahí con Djokovic que está como en una pugna, como que según Nadal está separando al mundo del tenis, no sé si qué ha hecho eso. No, no me fijé bien. Ahora, no sé, Djokovic juega el US Open, a diferencia de Fede y Nadal, pero problemas y como no... Bueno, Fede dijo que no jugaba hasta el próximo año, ¿no? Bueno, porque Fede planificó eso, Fede sobre la rodilla este año. Nadal no... Yo creo que decisión propia, o sea, no creo que haya sido por lesión, de que no... Va a ser raro, bueno, va a ser raro este US Open, pero recordemos que Djokovic le estaban dando... Raonic le estaba dando una paliza, yo lo vi un poquito. Oye, Raonic que volvió más o menos pasado a la... Pero lo dio vuelta, igual. Pasadito a la empanada de queso. ¿Estaba bien, me llegó... ¿Recordete? Hola. ¿Sí? Muy, muy, muy gordo, muy gordo. Oye, pero... ¿Y tú, Ra... No, eh... ¡Yé, ¡Yé! Oye, pero... Es que... Eh... ¿Y tú, Raonic, creo que se retiró? Oye, no. Pero ¿sabés que Djokovic no estaba jugando bien? De hecho, contra... Contra un español en la semifinal, no me acuerdo cómo se llamaba. Bautista August. Decía que no sé cómo le ganó, no sé cómo le gané. Y ¿sabés que vio un informe? Es que ¿sabés que Djokovic tiene una manía? Que es bastante... Justamente te lo iba a decir, a ver. Es trampocín. A ver si es la misma. Lo tengo, la tengo clarísima. Cuando Djokovic va perdiendo por mucho, o se le nota mucho que está jugando mal, inventa algo. Una lesión o alega. O empieza a hacer gestos, mirar para atrás, alegar. Ahora, como no hay público, no tiene a quién alegarle. Mira a sus técnicos. Por ejemplo, yo con mis viejos y mi hermano sabroso mucho de ver tenis hace por lo menos siete años atrás. Y cuando veíamos a Djokovic jugar, que no discutíamos el talento de él, pero cuando llegaba el momento de que podía perder, se le veía muy complicado los partidos, inventaba lesiones, se tiraba al sol. Llamaba al... ¿Cómo es que le dicen cuando llaman al... Alficio. Alficio, claro. inventaron la pastillita de Nole, que cuando le daban la pastillita, ¡pum! Que lo daba vuelta. Y es para enfriar, es para enfriar. Si hay algo que es de momentos del tenis, o sea, si no aproveché tu momento de arrasar un... pudiste dar dos puntos de quiebre, dos puntos de partido, no lo aprovechaste, cagaste y perdiste el partido, entonces juega mucho con eso. ¡Qué rata! Yo recuerdo una vez que Djokovic era como el dueño del circuito, año 2016, 17, no, 15, 16, abierto a Australia, el partido era como a las 4 de la mañana, me lo puse a ver, y jugaba contra Simón, un francés, el francés le jugó, no le compró ni una, le respondía a todo, lo hacía jugar, ¿cuánto corto? El francés lo tenía listo, y apareció el show de Djokovic, llamó al Fizio, que se sentía más, la pastillita de Nole, ¡pum! Chao, Chao Simón, seguramente eso lo van a regular, en algún momento y ya, no sé cómo, porque tampoco uno puede decir ya dos por set, o sea, qué sé yo, dos cada tres games, tampoco podía decirlo porque de repente si no se siente mal. Yo creo que si, es que, por ejemplo, si lo ocupáis para hacer tiempo, por ejemplo, como en el caso del fútbol, claro, se da a entender que te den un límite, pero si realmente está ahí lesionado y querís seguir dándole, tiene que ir cuántas veces lo necesita el tenista. Qué nefasto, bueno, qué nefasto, Dios mío. Qué bueno que te hayas dado cuenta, qué bueno que te hayas dado cuenta. Lo vi en un, en un Deportes, ¿cuánta era? Deportes, no me acuerdo, un programa español de media hora, me encantó, súper rápido, dinámico, mucha información, tres cucharadas y a la papa y ahí decían que mostraban como Djokovic, pidió como tres veces el físico al cuello con Augusto, no sé si le gusta. Le hacían acá, ya lo tienen entazado ya, no, clarísimo, es típico, típico de Djokovic. Oye, te tengo noticias de Yarri. A ver, qué cosa me decían de Yarri, qué pasó con Yarri, bueno, todos saben que Yarri fue sorprendido con un doping positivo en noviembre del año pasado, Yarri que recibió al final 11 meses de sanción y todos decían ok, como está la pandemia y no hay tenis, eso no se me hizo. Claro, le puede haber beneficiado, fue todo lo contrario, la Asociación Mundial del Tenis, la ATP, dijo que independiente de que esté todo pausado, el imputado, en este caso, Karim, sigue, le siguen restando puntos, o sea, Yarri. Cuarto corto, Yarri el lunes pasado apareció en el ranking ATP en la posición número 976, que es lo que le quedaba a Yarri, que es lo que le quedaba a Yarri, que le sumaron como dos puntos en un campeonato. Eran los puntos que defendía para esta versión del US Open, o sea, para defender los 10 puntos que le quedaban para el US Open, ya no está. De hecho, hoy día lunes, Nicolás Yarri apareció fuera del ranking ATP, no tiene ranking. Oye, pero Conor, ¿y no puede jugar ahora al US Open entonces? No, no puede, porque son 11 meses, o sea, en noviembre recién podría volver. podría volver. ¿Qué le queda? Prácticamente va a empezar su carrera de vuelta. Sí, de nuevo, desde cero. Ahora, como lo dice, como lo tiene Ulises Blanche, el rival de Garino y Día, recibió un white card. ¿Para? Son invitaciones, para la, el white card es la invitación a un jugador. ¿Pero para qué? ¿Para qué campeonato? ¿Cómo para qué campeonato? Recibió un white card. ¿Para qué? No, lo recibió Ulises Blanche, el rival de Garino y Día. ya, ya, Para el partido, para el torneo recibió un white card. Lo mismo va a tener que aspirar Jarri, que lo inviten, porque por clasificación no puede. O de lo contrario, empezar de challenger, empezar de futuro, no tampoco, pero. Torneo en Milo. Claro. Oye. No, pero la tiene, muy difícil, muy difícil. Chuta, entonces va a tener que, en una de esas, no sé, a propósito de la, de la fortaleza mental, de los jugadores chilenos, que también tiene como un, porque a ver, o sea, tú lo ves jugar a Jarri en su mejor momento, y es crack, pero, la parte mental, le juega siempre en contra, tiene un físico envidiable, tremenda altura, para poder jugar, tiene físico y tenista. Es como Zverev, ¿cachai? Es Zverev chileno, pero después de esto está, se puede ir, al infierno, digamos. ¿Qué le recomendáis tú? ¿Qué le recomendáis tú, color, que empiece con Schallinger? No, con lo que venga, es que está ahí fuera de, de, de ranking, tenés que ir, ir a, a las competencias, más mínimas, que te den puntos. no puede hacerse el regodión, o decir, no, aquí no, aquí sí, no. ¿Cómo lo que hizo Nadal? Cuando volvió a jugar tenis, cuando volvió a jugar a Viña, le importó tres carajos, que ha sido ATP 250. ¿Sabes lo que pasa, color? Que, ¿cuánto que empieza a jugar Schallinger? ¿Cuánto que empieza a jugar futuro? Después, ¿no? ATP, ¿cuántos son los más chicos? 250. 50, 500 y mil. Y mil, ya, ATP 250, después 250, Acapulco, todas esas, todas esas cosas, van a puro carreter, y pierde. Olvídate de los ATP, Schallinger, futuro, y va perdiendo con juguetes más malos, ¿cachai? O sea, mentalmente se va a ir a la cresta, poco más. Entonces, por eso te preguntaba yo, arriesgarse ir ahí, donde tiene que ganar sí o sí, o, pedir invitaciones, eh, wildcard, ¿cachai? Para ir a torneos 250, 500, tomando en cuenta que él tiene, como es hijo de, de Guato Fillor, o sea, nieto de Guato Fillor, ¿cachai? Está metido en el mundo del tenis, debe tener mucho, mucho, mucha gente que lo ayude, para que, eh, recibir esas invitaciones. Pero, ahora, eh, estaría muy bueno, que le serviría bastante, que reciba un wildcard de, de torneos grandes, o sea, de 500 hacia arriba, para que sume algo, si, no tiene punto, ¿no tiene punto? color, color, ahora, si él empieza a ganar, por ejemplo, en Schalinger, gana tres campeonatos seguidos, más o menos, lo más importante en los Schalinger, ¿va a subir rápidamente, o va a tener que hacerlo de nuevo, como hormiguita, de a poco? O sea, es que, en un torneo de tenis, si, en la edición anterior, no, no participaste, partido que ganes, va a sumar puntos. Claro. Entonces, en, en tres meses, podría avanzar, fácilmente, varios, varios, puestos en el ranking. Es cosa de que lo haga, y que le vaya bien. Ahora, lo que tú dices, Gary, Gary es un tipo mucho más, como, psicológico, en el sentido de que, decae, se deprime, mucho menos que, mucho más que Garín. Entonces, si va a un Schalinger, y empieza a perder, empieza a perder, con los más malos, por eso te digo, porque, él hay compresión. Sí, y el trae compresión. Él tiene que ganar, o sea, si juega con un mexicano, con un saludo a la gente mexicana, en Acapulco, tiene que ganarle, viejo. Sí. ¿Cachai? Acapulco. Con un guatemalteco, con un peruano, con un colombiano, ¿cachai? Sí, y no hay Copa Davis, ojo. ¿Eso es en? Abril. Así que está bastante... ¿Con quién es que jugamos ahí con? Me pillaste. ¿Con eslováquero, no? Barbado. No, a ver. Grupo Mundial. Corta mi M. Oye, este, a ver, Chile Copa Davis. Vamos a ver la Copa Davis. Copa Davis. Copa Davis. ¿Qué más juego hoy día? Hoy día de, de US Open. Sí. Te lo digo enseguida. Aquí lo tengo. Pibe. Mira, está jugando, en estos momentos, Chapo Alov. Bueno, aquí dice que el partido de Karim se atrasó, y es a las cinco y media, y no a las tres y media. Perfecto. Está jugando Chapo Alov, este canadiense, que me encanta cómo juega. Con Corda, está jugando Zipas, Zipas, que para mí es el futuro del tenis, junto al canadiense. Está jugando Zverev, con Kevin Anderson, Schwarzman, está jugando, Manarino, Gil Simón. Este fue el tenista que sufrió la pastillita de, de, de Djokovic, en ese, Alberto Dusterale. Carreño Busta, ¿Quién más está jugando? Jack Sock, que viene hoy día. A ver, Djokovic, ¿cuándo juega Djokovic? ¿Dónde está Djokovic? Tú que sé que Djokovic juega hoy día la noche. Hoy día. Ahí está, con Damir Sumur. Ahora sí. El gordo Sumur. Dicen que vende souvenirs del Joe's Open afuera del... Oye, mira. Partido entre el 6 y 7 de marzo del 2020. Repechaje del grupo mundial de Copa Davis. Suecia-Chile. Ahí lo perdió. No, se juega. No, si dijiste 7 de marzo del 2020. Ah, Chile ya jugó ese partido. Chile perdió contra... Ah, con los morenos, ¿verdad? En Estocolmo, sí, sí perdieron. Con los morenos, ¿qué es lo que le viene ahora? Era para ganarle, digamos. ¿Te acordás o no? Ahora me acordé. ¿Te acordé? No, no, me acuerdo muy bien. Era con un grupo de morenos que Chile estaba para ganar. Chile estaba para ganar y... y no pudo. Bueno, eso es lo que hay. Hoy, para ir cerrando, nos queda un poco un minuto. La NBA ya tiene llaves definidas en los play-offs, en sus semifinales. Lakers en la cuesta oeste arrasó con Portland, 4-1. Ahí quedó tu Lilar. Y... Clippers, Clippers que derrotó a... Waterman. Bueno, Clippers que derrotó a Dallas Mavericks con un Luka Doncic que se va eliminado pero que sin duda deja la vara alta en cuanto a... a performance, performance. O sea, que fue puro humo nomás. O sea, tiró un tiro y todo... No, es que... Si te doy las estadísticas que... Cuando tiene que ponerse el equipo al hombro... 36 puntos por partido. Está fuera, gordo. Está fuera, no existe. Bueno, está fuera. Clippers se enfrentaría a Denver o a Utah Jazz. Estos equipos que ya van al séptimo partido en primera ronda. Físicamente te afecta mucho. Lakers iría contra Oklahoma City Thunders o Houston Rockets. Estos últimos de la barba van con más... más... más ventaja porque van 3-2 a un partido de cerrar la llave. Y mientras que en la costa este Milwaukee Bucks se enfrentarían a Miami Heat y Toronto Raptors versus los Boston Celtics que ya jugaron un partido el día de ayer que se lo llevaron los Boston Celtics. ¿Y quiénes ahí colorados son los... ¿Quién crees tú que son los favoritos para poder llevarse el anillo este año? Lakers, Clippers y por el este Boston Milwaukee podría decir. Toronto que se juega bien sin... Bueno, nombraste a todos porque yo jodame uno porque ¿quién crees tú que puedo llevar dos? Lakers. Lakers por el oeste y por el este Milwaukee. ¿Cómo? Y tú decís por los Lakers por Lugacu Claro. No, y por Anthony Davids. Yo te voy a avisar cuando den un partido de Lakers para que te sientes a verlo y veas que no es solamente LeBron James. Igual que como me avisaste la otra vez no sé a usted qué jugada. Oye, ¿Dónde te avisé? Con Lillard. Oye. Por eso seguramente perdieron, Pum. Oye, ¿Chile juega contra Slovakia? Slovakia. Lo voy a anotar aquí. Por el grupo uno. Cuando encuentras la piscina. Pero... Sí, dime, dime. Posible formación de Colo-Colo. La creí yo así a mi manera para... La chuntaste caleta así la otra vez, ¿eh? Jugaba de la fuente. No, me equivoqué en... Me equivoqué en de la fuente. Me equivoqué en de la fuente. Pero tú me dijiste Proboste va a jugar Proboste. No dijiste Paredes. No dijiste... Pero si, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa que a Gualberto Primero Auxilio Jara le dio por poner a pared al último minuto. Pero la formación era esa. Yo me la juego con Cortés, Opaso, Saldivia, Insaborralde, Soaso por izquierda, Fuentes, Carmona y Valencia en el mediocampo, Volados, Moche y Paredes. Bueno, quedó registrado. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Oye, Colón, este... Hace harto que no doy toda la información que trae en un programa. Siempre me cortaba ya antes, me bajaba ya el volumen. Oye, dile por favor a los gordos ese que tú conocís bien. Yo lo voy a decir. Que se ponga las pilas en YouTube. Que se ponga vivo. Se ponga vivo. No, si tiene un miedo, un susto, como Roberto Jara, Juan. Es como Setién, ¿cachai? En una esquina y sí, Setién quería vacas. Yo el día de ayer estaba con las vacas en mi campo y ahora soy el técnico de los Barcelona. No voy a pegarte a esa declaración. Tengo una lista acá, gordo. Tengo una lista acá, pero no puedo verlo. Te la doy por internet, gordo. Oye, nada, conversamos entonces la próxima semana. La próxima semana. Otra vez vamos a estar los dos. Un saludo a Tomás que está trabajando arduamente en su negocio familiar. ¿En serio? ¿Tú no decías que estaba con un ropero, posición fetal? No, no, todo bien ahí. Todo bien. Ya. Oye, color, y veamos la semana, sí, a ver. Voy a hablar con el gordo, voy a hablar con el gordo. Oye, ¿está durmiendo todavía, parece? Es que compartimos casa, todavía está durmiendo. Se despierta como a las 5, 6 de la tarde a tomar 11. Porque seguramente, eh, seguramente a mitad de semana va a haber algo en YouTube. Sí, para que la gente esté atenta. Sí. Arroba, línea de 3 en YouTube y en Instagram arroba línea de 3. ¿Cómo está ahí tirando el chivo, gordo? Ya, ya nos vemos. Ya, chau padre, chau. Chau, chau gente. Gracias por la, por el aguante. Esta vez a la hora. Sí. Vale, chau. Chau, 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 chau. Chau.